En protesta por las omisiones de las autoridades y el reciente asesinato de Abril Pérez Sagaón un nutrido grupo de mujeres realizó una protesta silenciosa por calles del municipio de San Pedro, este viernes. En el evento participó María del Socorro Sagaón, madre de la víctima. La protesta silenciosa fue organizada por la Asociación Benumia que atiende a mujeres víctimas de violencia. El recorrido arrancó por la calle Río Missouri y se extendió hasta Los Tubos, en Gómez Morín, en el referido ayuntamiento. Rosaura Guerra, presidenta de la asociación manifestó que hace unos días tuvo contacto con Abril, quien fue asesinada el pasado 25 de noviembre en la Ciudad de México. ¿Es una marcha en silencio por la vida de Abril? Señalaron las participantes quienes llevaban pancartas con el rostro de la exesposa de Juan Carlos García, exceo de Amazon y exdirectivo de Electra, quien es señalado como principal sospechoso de ordenar la ejecución de su expareja y madre de sus tres hijos. ¿Queremos que la sociedad mexicana se dé cuenta que las mujeres ya no estamos dispuestas a seguir viviendo esta violencia? Señaló la presidenta de la asociación. Señalaron la asociación. Señaló la ciudad de la Asociación. Cu Mm. Señaló la di wallet de la asociación.